Planta introducida que forma parte del bagaje cultural de Paraguay. Toronjil. Un aspecto central del conocimiento tradicional es su carácter de bien común, que se genera y reproduce en situación de comunidad. Con una pequeña muda, podemos reproducirla en una maceta o directamente en el suelo. De hoja suave y aromática, con propiedades sedantes, utilizado para tratar palpitaciones, opresiones, crisis nerviosas y dolores de cabeza en general. Colocamos alrededor cobertura seca para mantener la humedad. Para terminar, siempre debemos regar. La utilización de las plantas medicinales, o añaná, en el consumo del tereré y el mate, forma parte de la cultura paraguaya. Su conocimiento y aplicación, aprendido desde los pueblos indígenas Mwawaraní, Abawaraní, Paitaviterá, fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.